Bueno, vamos a dar cierre a lo que es evolución con esta teoría llamada teoría sintética de la evolución que gracias al avance de muchas ramas de la ciencia y de muchos nuevos conocimientos permitieron aclarar ciertos lados oscuros que habían quedado, por decirlo de alguna manera, en la teoría de la selección natural de Darwin. Es como una teoría perfeccionada de la teoría de la selección natural y esto fue gracias a los descubrimientos que favorecieron el surgimiento de esta nueva teoría. Uno de estos aportes importantes fue las leyes de Mender. Mender se había dedicado a estudiar sobre las arvejas, según el tipo de semilla y el color de las flores. Había hecho diferentes cruzas y pudo determinar cómo era que las características se transmitían a la descendencia a través de lo que se conoce como genes que Darwin no había podido llegar a explicar. Él pudo demostrar que eran a través de estos factores independientes llamados genes que las características se transmitían de una generación a otra. Además, el desarrollo de la microscopía permitió avanzar mucho y le favoreció el camino para que surgiera lo que se conoce como la teoría cromosómica de la herencia. Y completar los trabajos que Mendel había hecho sobre genética. Esta teoría cromosómica, como bien lo dice su nombre, permite explicar que la manera en que se organizan los genes es a través de los cromosomas. Y cómo son los cromosomas ordenados para transmitirlos a la descendencia. De qué manera, esto lo vamos a ver en la última unidad cuando veamos genética. También otro aporte importante que fue para esta teoría fue el conocimiento respecto de las mutaciones. Cómo estos genes, cómo la información que está en nuestros genes puede sufrir alteraciones. Y estas alteraciones genéticas manifestarse en la apariencia física. Lo que se conoce como fenotipo. El fenotipo es la expresión del genotipo. El genotipo es el conjunto de genes. Es nuestra información genética. La expresión de esa información genética es el fenotipo. Que se encuentra influenciada por el ambiente.